Por ahí, parece que una. La madrugada. Sí señor, tráquense, aplaudan a nuestros jóvenes para que se motiven, para que digan que San Cristo es una comunidad bien, bien. Un beso a la medianoche en otro al amanecer, era de madrugada cuando te pensé a querer, un beso a la medianoche en otro al amanecer. Era de madrugada cuando te pensé a querer, un beso a la medianoche en otro al amanecer. ¡Sí, señor! ¡Qué bonito es la vaina en Cacatón cuando se luce con amor! ¡Éstale! ¡Baila, baila, 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 baila! Todita la noche anduve rodeando tus casalitos ¡Baila, baila, baila, baila! A ver si te rodea a ver por alguna mujerito ¡Sí, señor! ¡Qué bonito es la vaina en Cacatón! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila, baila!